¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Anotaba a sus clientes, al que sacaban crédito, por sus apodos, no por sus nombres. ¿Cuál de los personajes de sus libros es probablemente su favorito? ¿Qué es la realidad? No es tan atractivo para mí como un criminal que mata con veneno y se esconde detrás de una cortina de cordialidad, de simpatía. ¿Es un personaje que está en su vida, doctor? ¿Qué es la realidad? Y hasta una vez sentimos que nos llegó a tocar la ventana. Esa es cuando uno se deja posesionar por los fantasmas de una novela, que es la única manera de escribir de manera auténtica, escribir desde dentro de los hechos que uno está narrando, escribir desde dentro del alma de los personajes. Cuando recibo el premio el 23 de abril en Alcalá de Henares, en la ceremonia, yo tengo que decir un discurso. Y mi discurso va a ser sobre Darío y sobre Cermantes, porque este es el momento para mí de decir yo vengo de este pequeño país donde nació Darío, hacia el lugar donde nació Cermantes, que es Alcalá de Henares. Y entonces, claro, Cermantes es el fundador de la lengua, es decir, hizo moderno al español, le dio un sentido literario a la lengua y todos venimos de Cermantes, los escritores. Yo me siento un hijo de Cermantes, pero también soy hijo de Darío. ¿Cómo se siente usted con ese reconocimiento? Pues muy intimidado, ¿no? Obviamente, si a mí me dicen que pertenezco a la galería donde estaba Jure Luis Borges o Alejo Carpentier o Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, pues me siento intimidado, ¿no? Es decir, pero quiero sentirme el mismo que he sido siempre, ¿no? No quiero sentirme dominado por la arrogancia, ni por el orgullo, ni por la banalidad, porque esos son valores que, contravalores que yo he retrasado siempre y no quiero caer en ese abismo, ¿no? ¿Cómo encuentra Nicaragua ahora? Pues, en primer lugar, no es la Nicaragua por la que el inspector de los dólares morales luchó. Y por la que perdió una pierna, ¿no? Entonces, de ahí su nostalgia, de ahí su frustración y qué es lo que refleja en todos sus actos. Yo me siento un cronista. Me siento un cronista a través de la literatura de lo que yo tengo alrededor. Y cuando voy hacia temas contemporáneos, como en mi última novela, ya nadie llora por mí, soy todavía aún más cronista. Porque estoy registrando lo que estoy viendo hoy día. No estoy yendo al pasado. Y no tengo que ir a investigar. Lo que está escondido en el pasado siempre hay que descubrirlo a través de investigaciones, lecturas de viejos periódicos, de libros, de fotografías, lo que sea. O sea, no, esta fotografía está frente a mí hoy día. Entonces, yo soy un cronista del presente a través de los ojos del inspector Dolores Morales y de los demás personajes que están ahí. ¿Qué diré el inspector Morales cuando le vaya a usted a recibir el premio? Vendrá conmigo. Estará presente. O sea, no te... Vendrá. Vendrá. Gracias.